buenos días buenas tardes buenas noches desde cualquier parte del mundo donde usted nos esté viendo saludos desde acá desde la bahía de tampa frank y toky para todos ustedes comenzar agradeciendo el muchachos ante todo lo que me están siguiendo lo que están compartiendo ya conocen del problema que tuvimos con dos videitos en la plataforma de tick tock muchas gracias muchachos por seguirme espero les sigan gustando mis mensajes mis vídeos gracias 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 recuerden anteriormente ya lo he dicho varias veces esto es un proyecto personal pero es para todos ustedes y esto es lo que le da ganas lo que le da deseo y lo que le da impulso a uno tener seguidores tener personas que comparten el mensaje que piensan similar a lo que uno piensa y esto es fuego con la dictadura y fuego con los terroristas gracias gracias comenzar hablando muchachos de esta noticia que nos ha tenido hablando en todas las plataformas el fin de semana en todas las redes sociales que es la destitución de él el ministro de economía gil en en cuba señores no se dejen engañar gil es una cortina de humo gil al igual que canel al igual que los miembros del partido al igual que todas las personalidades que ellos tienen puesto estratégicamente son títeres sí que ellos tienen ahí que están usando recuérdense que todo el mundo es dispensable los únicos indispensables son los de sangre azul de la familia castro de la sangre castro los demás todos se pueden ir y se pueden desaparecer en algún momento ya ha ocurrido en otras ocasiones ya ha ocurrido varias veces en una ocasión en uno de los vídeos que se le hace a uber mato uno de los de los comandantes de la revolución uber matos dice que se encuentra con el presidente urrutia y urrutia le dice soy una víctima soy un prisionero de los castros no puedo ejercer como presidente y tampoco puedo renunciar o sea que era el supuesto presidente de cuba y tenía que hacer y deshacer cuando los castros le dijeran o no le dijeron lo mismo pasó con la primera causa en el juicio de ocho a ocho y los hermanos la guardia trabajaban para los castros pero cuando se forma el problema que los eeuu se entera los castros tienen que limpiar su nombre tienen que limpiar a cuba y sobre todo desligar de ese caso un nombre que estaba vinculándose al mismo que era el nombre de raúl castro fidel tenía que limpiar el nombre de su hermano porque si no hubieran existido consecuencias mayores pero bueno lo han hecho a lo largo de la historia siempre le ha funcionado usted cree que lo van a hacer diferente a partir de ahora no 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 ellos lo van a seguir haciendo igual en un vídeo anterior que fue referente que fue dirigido hacia los policías a los militares a los miembros del partido a los que tienen algo que ver con ellos los secuaces de ellos les dije pónganse del lado correcto de la historia muchachos porque esta gente toda la vida han usado a todo el mundo a sus anchas ellos son los únicos de sangre azul en esa isla todos los otros son unos títeres que ellos van a tener ahí y cuando llegue el momento de que se acabe el acto ellos le quitan la mano adentro y botan ese trapito y buscan uno nuevo si nosotros no estamos aquí para que destituyan a gil estas denuncias y este activismo no es para que destituyan a gil no es para que destituyan a canel no es para que destituyan a nadie es contra ustedes que son los que tienen esa isla administrada como una finca sí entonces muchachos esto es una cortina de humo tenemos que seguir tenemos que continuar no estoy eximiendo a gil de ninguna culpa en absoluto tan culpable es el que aguanta la pata como el que mata la vaca tuvo muchos años para renunciar y no lo hizo tuvo que esperar que lo sacrificaran pensando que la revolución y que los dictadores iban a cambiar esa gente no va a cambiar y va a seguir haciendo lo que va hacer ponte del lado correcto de la historia señores pónganse del lado correcto de la historia que esa gente no cree en nadie más que en ellos sí muchas gracias una vez más y como siempre te digo si no te gusta lo que hago si no te gusta como lo hago hazlo tú haz algo tú